TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas. Junto con todos los servicios y también con el general Amengualde del Ejército, el general Carrasco del Carabinero, donde estamos ya iniciando este proceso que se va a vivir este día domingo. En general lo que queremos decir es que esta es como la séptima lección que ya hacemos desde que estamos con pandemia, por lo tanto ya todos tenemos una conducta y un comportamiento muy claro respecto a eso. Y lo que queremos siempre, como siempre, recalcar es que esperamos una gran participación de todos nuestros vecinos. Esta es una elección muy importante, se elige presidente, senador, diputado y consejero regional. Por lo tanto es fundamental estos cargos y que tengan una gran representatividad. Pero también, como siempre lo hemos dicho, con la seguridad sanitaria que corresponde, con el distanciamiento. Aquí se van a aplicar los protocolos, principalmente también dentro de los locales, que no se nos junte personas. Pero la verdad es que también dentro de los locales tienen todas las medidas de seguridad. Está todo dado de alguna manera para que nuestros vecinos puedan estar y poder sufragar sin ningún problema. Señalar que las fuerzas desplegadas son 1.432 efectivos que están a lo largo de toda la región en condiciones ya de poder brindar la seguridad respectiva a los locales de votación, en particular los días previos, ¿no es cierto?, al día domingo. Y ya el día domingo, digamos, con completa disponibilidad para poder apoyar este proceso importante eleccionario para este año. En la medida que existe un gran porcentaje de constitución de mesas, nos va a ayudar a que el día domingo podamos iniciar a las 8 de la mañana entonces la recepción de los electores. Empieza a las 8 de la mañana y se cierran las mesas a las 18 horas, a no ser que quieran votar algunas personas, ¿cierto?, que se encuentran dentro del local o haciendo fila, tienen que continuar las mesas funcionando hasta que vote el último de ellos. Yo diría que fundamentalmente esas son las actividades. La verdad es recordar que dentro de las normas que el servicio de restauración ha dictado y que se encuentran publicadas en el derecho oficial están justamente aquellas que tienen que ver con el voto seguro. Eso significa que los electores obligatoriamente tienen que ir todos con sus mascarillas, con su lápiz pasta azul, ojalá tener alcohol gel. En caso contrario, los facilitadores les pueden, ¿cierto?, otorgar las facilidades, ¿cierto?, para que usen ese elemento. Recordar también, recordar también de que hay un aforo máximo en cada local de votación. ¿Qué significa ese aforo máximo? Eso significa que los facilitadores van a dar el ingreso de los electores, ¿cierto?, por lo tanto los electores van a estar en el exterior del local. De tal manera, ¿cierto?, de que ellos sepan de que va a haber un periodo de tiempo en que van a estar afuera, esperando, ¿cierto?, que le den entonces el ingreso de parte de los facilitadores. TVO Informa es una presentación de F&L Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F&L Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas.